Hola a todos, aquí Rango en el que probablemente será el último capítulo de Let's Play Yakuza Like a Dragon ¡Muy bien! En el último episodio quedé en que quizás, creo, no me acuerdo, pero creo que quedé en que quizás mejoraría un poquito más las armas y mejoré la de Zao una vez y básicamente ya, así están las cosas, a ver, equipo, no, grupo Por cierto, le puse esta skin, era una de las disponibles y fue en plan, sí, por Dios, debemos ir así Vale, si os fijáis, tenemos a todo el mundo más o menos como estaba, pero lo que he hecho, bueno, claro, vosotros no lo podéis ver Bueno, lo que he hecho ha sido dejar a todos en el trabajo que me interesaba, después de entrenarlos un poquito en los otros para conseguir algo de ataque, algo de magia, algo de tal y cual y me fijé en que varios de los trabajos disponibles daban un... más 5 destreza, más 5 ataque, más 5 magia o algo así en los 5 primeros niveles de trabajo, entonces lo que hice fue ponerles a todos los trabajos y hacer uno o dos combates con cada uno de los de la calle, ¿sabes? que no dan ni experiencia ni nada pero era suficiente para llegar a eso y ahora tienen un pelín más de estadísticas De nivel creo que vamos excesivos en realidad, porque tuve que hacer tanto para conseguir los materiales de mejora de armas que subimos demasiados niveles pero creo que del resto vamos normales, vamos bien no creo que vaya a tener ningún problema, sinceramente porque como digo, creo que me he excedido un poco con los niveles pero lo que sí he hecho también es terminar de subirle la amistad a Jung y Han ¡Vamos ya! A Kasuga le falta un poquito de vida creo, pero seguramente ahora tendremos una pelea y se curará después o algo ¡Eh, camarero! ¿Qué pasa con esta? ¿Puedo quedármela si nadie se la bebe? Tío, Kasuga no te vayas bebiendo los culines Pues si quieres agarrado, Jung y Han estabais sentado Jung y Han, pues ya no está, ¿a dónde ha ido? ¿De dónde ha ido? Iba con prisa a algún sitio, creo que le han llamado y ha salido pitando ¿Una llamada? Sí, dijo algo de que la mafia Jungweon lo perseguía ¿Y eso solo ha sido hace unos minutos? Sí, nos habréis cruzado por poco Vale, voy a ver si lo encuentro ¡A la pelea! Ve un poco más lento, Kasuga, no vaya a ser que los alcances Jung y Han, que es tan importante como para que te dejes la bebida No sé si tú eres un alcohólico o Jung y Han es un alcohólico En base a ese comentario, la verdad Y parece que Jung y Han va a la misma velocidad que Kasuga Porque, joder, no haber cruzado esa esquina después de la otra conversación Impresionante Bien, 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 bien Vamos a ver cómo termina su historia amorosa Con nosotros ¡Mierda! Me alegro de verte ¿No te da vergüenza? ¿El qué? Me he dado cuenta de tu presencia desde que empezaste a seguirme A ver, me viste, estábamos ahí Fingí a no darme cuenta para no humillarte delante de otros ¿De quiénes? Por eso te he traído a un sitio tan aislado No jodas, bueno, sí, supongo Kasuga, estás preocupado por mí, ¿no? No puedo culparte Soy un pastelito Resulta que me encuentro en una situación en la que me vendría muy bien tu ayuda ¿Eh? ¿A dónde voy? Me será difícil entrar solo ¿Me acompañas? Vaya, una invitación del gran Jung y Han Siento bien, siento bien de vez en cuando, ¿no? Y ahora es cuando peleamos para resolver nuestros problemas Tal y como siempre, funcionó Mola porque ayer grabé el finale de Valhalla Y hoy voy a grabar el finale de Yakuza Hacía mucho tiempo que no grababa dos finales seguidos, me parece, ¿eh? ¿Qué coño es este sitio? ¿Un club de striptease? No hay ni un espectáculo Sí, tu deducción es correcta ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos venido aquí? Deberías saber que no eres el único que me perseguía, Kasuga ¡Ja! Las pilinguis también, entiendo Sin embargo, nunca saldrían a la luz bajo la mirada de los Yomi Yul Ajá No sé que sabías que te estábamos observando, ¿no, Jonsu? ¿Por qué te aislas así? No soy Jonsu Soy Jung y Han Cuánto tiempo, ¿no? ¿Te imaginas que sea el verdadero? Así que el farsante quiere ser el jefe ¿Crees que te dejaríamos ir así como así? Espera, ¿estos tipos son...? Sí, los restos de la mafia Jin Weon Vinieron después de escuchar el nombre de Jung y Han Según los Yomi Yul, siete me han estado vigilando por todo Jin Cho Me enteré de que me habían encontrado, lo que significaba que podría deshacerme de todos a la vez ¿Y por eso los has traído aquí? Hubieran sido demasiados para mí solo, pero por suerte Kasuga has decidido seguirme Bueno, un par de disparos divinos y los tienes, ¿eh? ¿Te molestaría si te pidiera que me ayudases? Pues no, porque esto es un poco mi rollo ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué has esperado el último momento? Si te lo hubiera dicho, tu cara me habría delatado, no eres muy sutil Y el otro, noop, y se da la vuelta y se pira Señora, váyase Ahí La mafia Jin Weon relacerá, pero no tienes derecho a ser el jefe Traidor, no te atrevas a tomar el nombre de Jung y Han Bueno, esto se puede solucionar de forma muy simple Con violencia Hombres intimidantes Cómo me gusta a Kasuga con este traje Me pareció precioso que el juego me haya dado la opción de esto, ¿vale? O sea, muchísimas gracias, juego, por darme la opción de esto De verdad, te quiero Vale Ah, mira, a la mierda Total, los voy a curar antes de ir a la batalla final igual ¿Sabéis? Así que, ¿qué más da? Hostia, con este traje mola No les duro Es que con este traje es todavía más guay Verá, verá Kasuga haciendo esto Bien, 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 bien Ahí estamos Bueno, eso ha sido fácil Hostia, un fantasma Imposible, no se ha derrotado un farsante Se ha derrotado un láser espacial Que es algo que... No hay vergüenza que te derrote un láser espacial, ¿vale? Kasuga, no bajes la guardia Y asegúrate de que no escapa ni uno Hostia, que les partimos el cuello Bueno, pero, ¿qué piensas hacer con estos tíos? Yo creo que ya es suficiente Ya es suficiente No pensarás matarlos, ¿no? Supongo que tendremos que esperar a ver qué pasa Jonsuki, no sería capaz de hacer algo así Solo eres un gihan de pega ¡Basura! Cuando el jefe ya no estaba, huyó Es un inútil Venga, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué ser un doble si no puedes morir como uno? Es cierto que nunca cumplí mi objetivo como doble Y no puedo impedir que me llamen inútil Lo que dices es verdad Pero la razón por la que he seguido siendo Jonsuki Han incluso ahora Es por todos vosotros No tengo intención de liderar la mafia Jin Weon ¿Qué? Yo también me he perdido El día que mataron a Jonsuki Han y se desmoronó la organización ¿Qué hacíais y dónde estabais? ¿A dónde quieres llegar? La mayoría no teníais a dónde ir Sobrevivíais sin un propósito, ¿verdad? ¿Les has marcado un Sasuke te falta odio? Les has hecho un te falta odio Sasuke, ¿en serio? Todos éramos personas que había encontrado su lugar Gracias a Jonsuki Han Era nuestro hogar Cuando la organización se perdió Nos quedamos sin sitio al que ir A mí me pasaba igual Solo tuve la gran suerte de que me salvaran los Yomi Yul de Jin Cho Quería ayudar Quis ofrecer mi mano a todos los que lo habíais perdido todo ¿En matrimonio? Pero no pude encontraros cuando os dispersasteis y os escondisteis Por eso, pensé que lo mejor sería que vinierais a Jin Cho En lugar de buscaros yo a vosotros Si surgían rumores de que vuestro jefe no había muerto Queríais verlo con vuestros propios ojos Y al averiguar que esa persona era el doble de vuestro jefe No lo habríais dejado pasar y querríais venganza Tarde o temprano todos vendiréis a Jin Cho ¿De verdad has hecho esto para ayudarnos? Si, si investigabais aquí Teníais que oír hablar de los Yomi Yul en algún momento Váyase señora Aunque me imagino que no conoceréis los orígenes de los Yomi Yul ¿Qué orígenes? Los Yomi Yul son refugiados de la mafia Jin Weon Los que enviaron a Kamurocho y perdieron ¿Qué? A finales de los ochenta Los que pudieron escapar se refugiaron en Jin Cho La zona gris de Yokohama Los Yomi Yul siempre han querido ayudar a los que son como nosotros He seguido siendo Yungi Han Para que podáis coger mi mano y volver a casa No quiero que ninguno de vosotros caiga en el olvido Entiendo Así que lo hacías por nosotros Ay, qué carita ha puesto, pobrecito Lo electrocuta Y en plan Era broma, putos Y les pega tiros a todos Vale Perdón Bien Bebe a startarte Las bebidas alcohólicas te emborracharán Ah, bueno Entonces sí, ¿no? Hijo de puta ¿Por qué siempre tienes que ser tan guay? Siento haberte metido en problemas Gracias, Kasuga Entonces esos tíos se van a unir a los Yomi Yul Sí Cuando la gente tiene un lugar al que llamar hogar Siempre están dispuestos a luchar Espero que usen a los Yomi Yul Como trampolín Y al final puedan valerse por sí mismos Eso es bastante sincero Viniendo de alguien tan llamativo como tú Ese atuendo es el de mi admirado jefe Si te burlas, te veré Me veré obligado a defender su honor Eh, venga, tío No seas así Eso no estaba de coña Hay cosas sobre las que no se puede bromear Es algo que no podría perdonar Si no viniera de ti, claro Son amiguis Además de Xion Hui Eres la única persona que sabe quién soy Ya no tengo nada que esconder ¿Qué tal sienta? Seguro que te has quitado un peso de encima Aunque no me gusta admitirlo, sí A veces sienta bien quitarse la máscara Díselo a Stan Lipkiss Entonces, ¿ya somos amigos, Kasuga? Eso no es propio de ti No es muy educado pedir que te reafirmen Lo siento Pero dile que sí, Kasuga Pues es así Bueno, él ya lo sabe Pero muy mal, Kasuga Le tendrías que haber dicho No somos amigos ahora Lo éramos desde antes Éramos Nakama Kasuga y Yungi Han han fortalecido su... Vínculo Vale, estoy reajustando la pantalla Porque no está bien Así Más experiencia Bla, bla, bla ¡Ya los tenemos todos! Venga Pues ahora que están todos así Os voy a enseñar un poco lo que llevan Me parece que es esencialmente lo que ya tenían antes Tiene todo lo del bate del héroe tal Y la piedra del dios de la guerra Y el cinturón este que le da más magia Y todo Namba lleva lo mismo Creo que llevan todos esencialmente lo mismo Que la última vez que los visteis Estuve mirando, ¿no? Porque vendí algunas cosas para tener dinero y tal Y les puse lo mejor que tenía Pero eso, no... No hay nada esencialmente distinto Los niveles y eso y tal Los rakes son esencialmente los mismos también Me da un poco de pena por... Por Sa Al final no la llegué a convertir en nada Ni fue curandera Ni fue maga Ni como hostess hace demasiado Pero existe Y la quiero Solo que no la uso mucho en el equipo Inserten aquí ¡Drango es la mejor curandera! Y se me dan Ya lo sé Pero al final no la llevé por ahí De objetos Conseguí A ver, de objetos de estado Hice una cosa, ¿vale? Guardé todos los botiquines Y botiquines premium que tenía en la caja Y fui a comprar más ¿Por qué? Porque así si de camino a la batalla final Necesito usar algunos Me imagino que antes de la batalla final O en algún punto intermedio O lo que sea Me darán la oportunidad De recolectar cosas de mi caja Como te suelen dar Y así podré reponerlos Y iba a hacer lo mismo Con los objetos de curación Eh... Buenos Pero entonces Encontré unas locuras ¿Vale? ¿Dónde estaba? O sea, en... Creo que fue en Camurocho ya No estoy seguro Ahí está O sea Este No es para volverse loquísimo Pero estos son 400 PS Que... A ver Ya sé que ahora mismo Tengo más PS en casi todos Pero para que 400 PS no te sirvan Muy mal tienes que estar Y puedo llevar 50 ¿Sabéis? O sea que... Sí No creo que tenga muchos problemas Curando a la peña Vale Pues ahora que ya estamos Ahora que ya estamos Solo tenemos que pedir un taxi A Camurocho Y lo dicho Mejoré al máximo el arma de... De Kasuga Mejoré al máximo el arma de Namba Me di cuenta de que si quería seguir mejorándoles las armas Los acabaría teniendo que llevar al nivel 100 Y no quería Me parecía excesivo ya El resto simplemente las tienen en lo mejor que pude La de Eri tristemente está muy mal Quedó muy poco mejorada Porque necesitaba una cosa que requería Haber hecho como 70 misiones de Hero Y hice como 30 Pero bueno Cosas que pasan Taxi Camurocho Venga Tengo que acordarme de ir por la derecha Porque si vas directamente Desde el punto en el que apareces en Camurocho Si vas hacia arriba Te topas con un escudo invencible De estos o invulnerable O como se llamen Que no son muy difíciles Pero tardas mucho rato en cargártelos Y no quiero Así que... Vamos por aquí Y luego ya tal De vida y eso Vamos a curarnos Así sube casi toda la amistad de Yungi Han Por cierto Recomendación Y se me emborracharon Pero no llegué a ver ningún efecto negativo por ello Ni nada Simplemente se me emborracharon en una de estas ¿Vale? Ganaba a 10 puntos por cada comida que hacíamos O sea... Fácilmente explotable Vale Pues la historia se había quedado En que estaría en el edificio... ¡Uy! Ah, solo es una rata ¿Solo? Sí, todos los restaurantes de la zona las atraen Seguro que también están por todo Yumi Yul ¿Qué va? A pesar de su aspecto No encontrarás ni una sola rata o cucaracha Sobre todo porque Seonhui las detesta ¿Qué? ¿Jugaría que había alguna O que otra cucaracha por Yumi Yul? ¿En serio? Mal asunto Debemos encargarnos inmediatamente Antes de que se entere Seonhui Si no... Yokohama acabará engullida por las llamas ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, Seonhui puede destruir la ciudad Entre ellas sola Sí, claramente sí Pues eso Está el señorito O deberíamos decir el Inseñorote Vale No, no, no Que me vea un escudo o algo Cuidado Por alguna parte de por aquí Creo que en el edificio grande ¿Era aquí? Según el mapa Lo sabremos Vale Ah, mira, sí Es aquí Solo hay que entrar Kasuga, por favor Dale patadas a cosas Y entra en el edificio ¡Uah! Es hora de ponerle punto final a esto Podría ser la última batalla Pero estoy listo Espera, voy a decir que no Simple y llanamente Por esto Voy a guardar No es que haya muchos cambios Por haber hablado con Yungihan Pero oye, ahí están Voy a guardar esto aquí Y voy a guardar En una nueva Así si quisiésemos En algún momento Hacer un especial Haciéndolo de los coches O lo que sea Pues tenemos la opción todavía ¡Vamos al lío! Eso se ha de ponerle punto final Podría ser la última batalla Pero estoy listo Sí De acuerdo ¡Arreando! ¡Venga! Hostia, ganó las elecciones Creo, eh El distrito de Kanagawa Ha ido a Keinichi A mano Me duelen las palmas ¿Cuándo se tendrá esto? El distrito 2 de Kanagawa Se ha ido a Sota Kume Sota Pues caballo y rey ¡Ah! Yo soy el caballo Y el rey Soy el rey de los caballos Soy el caballo aquel Que usaba Gandalf ¿Juego? Ah, vale Ya me estaba preocupando Chicos, no habéis ido ¿Qué estáis haciendo? ¿No eren el edificio? ¡Díganmelo! ¿Por qué? ¿Es que puede vernos? De un cierto modo, sí Salís en la retransmisión De nueve meses, chicos Oh, ¿eh? Tú me entró hace un par de horas Tiene que estar arriba Tendo Tal y como esperabas ¿Ah, sí? Genial Gracias, tío Pero este es el castillo Del jefe final, Chivan Tendo te está esperando En el último piso Te deseo lo mejor, amigo mío Vale Gracias, Nick Espero que no se tengan Que ir quedando Mis compañeros Piso a piso Hasta que yo llegue al final Que era algo muy de anime De inicios de los 90 Finales de los 80 Tenemos que salvar a Atenea Antes de que pasen 12 horas Lo haremos por Sailor Moon La imaginación de este tío es brutal Venga ¡Al lío! Menudo grupito somos, tío Vamos allá Tengo una configuración de equipo Para combate rápido Han traído el comité de bienvenida ¿Estáis listos? ¡Allá vamos! Por eso No es mi configuración No es mi configuración Más potente Para enfrentarse A un solo enemigo Pero es mi configuración Más fuerte Para enfrentarme A varios enemigos Alianza Omi de Tokio Vale Empezamos con el disparo divino ¿Le falta vida a este tío? Vale, no Durante un momento Me pareció que sí Y ahora realmente Podría usar el Unchaku Pero igual debería Nada, lo voy a usar Vamos a ir rápido Tengo objetos Que recuperan magia ¿Sabéis? No hay motivo Para no hacerlo Pero Con el resto de gente Si puedo Voy a hacer ataques normales Y me quedo tan ancho ¡Venga! Pues eso Esta es básicamente La estrategia Todos tienen ataques de área Y todos tienen ataques de área Fuertes Así que Se puede pasar muy rápido Por los sitios Creo que esos eran todos ¿Esto no será así Hasta que lleguemos arriba? Eso espero Ni de coña Menuda locura Pero ahora estamos en su radar Sí No hay manera de saber Lo que está pasando Lo que nos esperas Manteneros a la letra Vale Uy Puedo entrar en la tienda A ver A ver Está bien Vale Exploraría un poco más Pero Yo digo que vayamos ¿Por aquí? Venga, venga, venga Tengo ganas ya De enfrentarme a ese capullo ¿Había 10 pisos? ¿O me he inventado yo Que había 10 pisos? Es posible que me haya inventado Que había 10 pisos Pero me suena muy fuerte Por algún motivo Uh, maletín Botiquín Mierda Llevaba 10 Bueno Cosas que pasan Tela de gran calidad Lo dicho Esta configuración Está expresamente diseñada Para cargarse A muchos Mindundis A la vez Así que Cuantos más Mindundis Nos encontremos a la vez Mejor ¿Veis? Parece que le falta la vida Y la esencia Tiros con truco Mira, os lo voy a enseñar Mola mucho Pero no hace daño No sé por qué Pero Ahora despejar el camino Se acabó O sea, vosotros veis esto Y decís Bah, qué épico Cómo mola Están muertos Parece que solo le está dando a uno Se acabó Pero luego mira Y es plan 60 de daño Y se acabó Y además no deja de repetirse el tío Bueno, mira 151 y cosas así Pero vamos Que no se compara Porque si ahora usamos La esencia del Nunchaku telefónico Son mil ¿Sabéis? Estamos comparando Ataques similares ¿Vale? Gastan prácticamente la misma magia Es verdad que el Nunchaku Gasta 10 más de magia Pero 10 más de magia A ver La diferencia entre 65 de magia Y 77 de magia No es 900 puntos de daño ¿Sabéis cómo os digo? No entiendo De verdad No comprendo Por qué hace tan poco daño El ataque maestro A todo el mundo de Yungihan Es muy raro Zao también tiene un buen ataque múltiple De hecho quizás Sería mejor Que el ataque Bueno, seguro Sería mejor que el ataque múltiple De Yungihan Lo que pasa es que El disparo divino de Yungihan En realidad Es bueno Para la cantidad de magia Que gasta Hace bastante daño ¿Sabéis? Y entonces Es más eficiente Sobre todo cuando los enemigos No son excesivamente fuertes Como es el caso aquí Vale Vamos a por ellos Y eso El disparo divino Es que No es a todos Es área Pero es el ataque de área Más amplia Que tenemos Vale No quiero gastarle toda la magia Voy a ver si con unas Unas chinchetas Podemos hacer algo aquí Bien Cuando están así tan juntitos Merece la pena No lo suelo usar Por simple pereza Pero aquí tenemos que intentar Ahorrar un poquito los recursos Y ha subido de nivel Y ha recuperado toda la magia Así que no necesitaba Guardar recursos Pero bueno Sé que dije que no iba a explorar Demasiado Pero demasiado No es lo mismo que nada En absoluto Vamos allá Pues lo dicho Voy confiado Mierda Este sitio está destrozado Todo esto Son suplementos Estimulantes de algún tipo Sí No hay duda De que nos espera un mini jefe Me ha gustado esa Tela de gran calidad No, no El mini jefe está desnudo Chicos Como digo Voy confiado No por el nivel Sino porque Creo que lleva una buena estrategia Tanto para Gente Múltiple Como para un solo tipo Muy fuerte Uy No me esperaba que fuesen A ser más rápidos Ay Para allí Falle la defensa Ahí Vale Se me han separado Bastante Sé que acabo de Alabar las virtudes Del área Pero Ah, mira Justo ahora Se movió Visteis Uno justo no me quedó Pero el resto sí Voy a hacer las chinchetitas No, no Estos son un poco más fuertes Este es el momento De usar el nunchaku Moshimoshi Hijos de puta Veis Estos son más fuertes Estos son más fuertes Ahora le tocarán Amba El cual Evidentemente Va a ser Uno de mis ataques favoritos Que encima Ese tío es débil Comed fuego Cabronazos Esencia de prisión Ardiente Toma Muertos Primero Primera utilización De la magia de Namba Vale No esperaba ir a subir De nivel En cosas Aquí dentro Habría ido un poco más A lo bruto Sabiendo que me iba a recuperar Y tal Pero venga Siguiente sitio A ver donde está ese mini jefe Que lo vea yo O igual eran los señores de antes Que aguantaron un poco más Que el resto Vale Pero si Aunque tengo bastante nivel También es cierto Que como he ido cambiando Mucho de trabajos Mi nivel de trabajo No es tan alto Como podría Botas ilegales ¿Por qué son ilegales? ¿Qué tienen de ilegal? Son mejores en todo Pero perdería su agilidad La agilidad es importante ¿Hay alguien En quien no me importe Para nada la agilidad? En plan No, incluso en su caso Me importa No me merece la pena Sinceramente Sé que es un poquito Más de defensa y tal Pero casi prefiero Atacar antes Deja de ser el monger Prefiero atacar yo antes Que defender Ese 7% extra Que igual no Pero ¿Sabéis? Me da la sensación Bebida Kiwami Kiwami Bebida Yo mirando Por si hay Cajitas y tal Mientras me enfrento A los tipos Venga Son poquitos No te muevas tanto tío Ya aún te sales de rango Me encantaría De verdad Tener alguna clase De control Sobre el movimiento De mis personajes Estaría muy bien Tener alguna clase De control Sobre el movimiento De mis personajes Bien Ya os digo El modo sadomaso De Eri Era mejor Para el combate Individual Pero este Es tan conveniente Para el combate Múltiple Que sabía que íbamos A tener que hacer Combate múltiple Para venir por aquí Es tan ridículamente Conveniente Solo por el Solo por las chinchetas Ya dudaba Pero es que cuando aprendió Lo del nunchaku Ataque físico De mil A todos los enemigos Fue en plan Es que tengo que tenerlo Es que incluso En la batalla final Es perfectamente posible Que haya muchos enemigos Y me sirva ¿Sabéis? Así que aunque es verdad Que en el modo sadomaso Fue clave Para derrotar Al Al enemigo aquel Tan difícil Aquella vez Me venía muy bien De la otra forma Voy a comprar un poco De magia Namba ¿Por qué no? Y tú Dale un Un fajo de billetes No fue ni necesario Pero bueno Venga Bueno porque le he mejorado El arma Pero su mejor ataque Es con un fajo de billetes Así que en realidad La mejora del arma No es muy relevante En fin No termino de entender Cómo funciona esta oficina Me daba la sensación De que yo venía de aquí Es posible que sí Que venga de aquí Y simplemente haya Entrado por la primera puerta Que vi Y haya pasado No, no, no O sea sí Entré por aquí Pero no es el camino Ah, ahí hay una puerta Perdón Si sale en el mapa Estoy ciego Vale Sí, sí Tú ven Está solo Hombre misterioso Vale Apaleador infernal Vale Tiene más ataques Cuidadito con él Vamos entonces A hacerle Este No entiendo la parte De zambullida De esto Para ser sincero Pero Bueno 1400 Esencia de golondrina voladora No sé si la visteis esta Pero me gusta Coge la cinta De identificar Y le agarra el cuello Y la golondrina Es ella Y el vuelo Es el estrangulamiento Y como todo vuelo Pues termina bajando Y luego mi golpe maestro El vagabundo Que te pega con un palo Siempre Siempre funciona Nunca falla Genial Uh, uh, uh Dame Dame Dame, dame Dámelo Dámelo Todo Es una caja de plata Abre Ciberarmadura ¿Esa es mejor Que alguna que lleve yo ahora? Eh, depende No, si pierde Si pierde en las otras habilidades No me compensa Um Me gusta que tenga la destreza alta No Ese A ver Ese ataque me gustaría Conservarlo Eso es así Pero el aumento De todo lo demás Me gusta El aumento De todo lo demás Me gusta mucho Porque él es más tanque Así que le viene bien A ella le habría venido bien también Habría sido un poco La misma mierda Venga Ya os digo Tienen un equipo Bastante estandarizado A estas alturas Me están dando muchas cosas Espérate Que ahora no sé Si igual son mejores Que este anillo Es un poco una mierda Así que si este me da Un poco más Cojonudo ¿Dónde están los pendientes ahora? Más curación Ya, pero ella Ella se cura a sí misma Creo Pero no cura a los demás Y esto sería lo mismo Más curación No No, no, no Ah, y creo que encontré Un cinturón Cinturón de tigre me gusta Pero cinturón militar PM aumenta Mira, es un poco lo mismo Pero peor Porque este os aumenta En 80 Así que Vale Continuamos Veníamos de aquí Entonces, ¿qué coño hay aquí? Ah, este no era el camino Vale Ok Tengo problemas de orientación Y de muchas otras cosas No, pero Me marca A ver Vale Coño O sea, que en realidad El camino original Por el que había ido Era el correcto Solo que luego vi Que me apuntaba hacia allí Y pensé que no Pero sí Vale Hombres misteriosos Solo de uno ¿Eh? ¿Cuánto daño hacemos Con golpes normales? Ah, insuficiente Tristemente Uh, sí que había varios Sí que había varios Venga Esos Los tipos de bolsa de basura Suelen ser débiles A un tipo de magia concreto Pero no sabemos cuál Voy a probar Con una predicción fulminante Que igualmente le queda Tan poca vida Que seguramente sirva Sin efecto Pero bueno Ahora sabemos que A los otros les dolía el fuego Pensé que al tener otro color Quizás les dolería El rayo o el agua Pero igual No, porque creo que A los que les dolía el fuego Tenían la bolsa roja ¿Es posible que La propia bolsa Te diga A que son débiles? Sería un poco raro Pero es posible Vale Eso, a lo mejor Estos eran débiles al hielo Es una pena Pero el hielo justo Es el único ataque que tengo Que no puede hacer área El fuego hace área De corto alcance O tengo un ataque Que hace área total De rayo Tengo área media Y otro con Kazuga Que es total Pero de agua ninguno Más escaleras ¿De verdad tenemos que subir por ellas? Tranquila mujer ¿Se te va a quedar un culín? Pues sí Para eso están Ay, los pies Me van a bastar Después de esto Ojalá tuviésemos más opciones Pero no hay ninguna Ajo y agua ¿Y el ascensor? Vale Que tranquilitos Venís A la guerra ¿No? Oh, mira Cosa de curarse y tal Guay Ya os digo No voy nada mal Venga No he gastado realmente nada Así que no tengo que coger De la Bolsa Bueno, de la caja Sigamos ¿Hay algo aquí? No Y eso está Como taponado Así que continuemos Me querías engañar Me engañó Pensé que iba a haber algo aquí Mierda Coño Y te van Perdona Sí, sí Venir 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 a por mí Pero con la cara destapada Tiro divino Se pueden Configurar los golpes Para Creo que el dipado O algo así Nunca lo he hecho Debería haberlo hecho Porque casi siempre hago las mismas cosas Entonces Habría sido extremadamente útil Tenerlo puesto Pero nunca Nunca me he puesto A poner Ay, solo a dos Qué penita Es tu turno de brillar Namba Y cuando digo brillar Me refiero a Hacerlos arden a todos Perfecto Aún no le he llegado el turno a Kasuga Cuando atacamos a todos a tope A estas alturas Yo os digo No creo que sirvan para nada No sé ni si me dejarían salir A lo mejor es que hay postgame O algo así Y es para luego, ¿no? Pero Ahora mismo es bastante irrelevante Conseguir más materiales De hecho Vendí materiales De los raros que tenía Para tener el dinero suficiente Para comprar todo lo que necesitábamos Para ahora y tal Me sobraron 3 millones al final Pero aún así Disparo divino A ver si me da tiempo rápidamente Hay unas chinchetas Están lejos Están lejos No creo que funcione Pero Lo voy a intentar ¡Bien! ¡Cómo me gusta ese ataque, tío! Y además te lo dan súper pronto ¿Verdad? O sea Fue de los primeritos Así que conseguimos con ella Aquí hay más tipos Y ahí está la cosa Al menos la de esta zona ¿Vale? ¡Uh! Ayuda a sus compas Cuidado Pero a él le ha bajado la defensa Creo Es como que le ha regalado su defensa A los demás o algo ¿Vale? ¡A por allá! No le di a él Le di a uno de atrás Pero bueno Le dimos a todos Así que sirve Esto es momento de un nunchaku Y el otro parece que va a ser fuerte Así que A por este tenemos que ir más a tope Ráfaga inversa ¿Vale? Pues le vamos a empezar Por Una helada ¡Oh, mira! Es débil Ya dice que es débil Genial Kasuga sigue teniendo El poder de hielo No lo hacemos demasiado La verdad Pero bueno Va con todo el miedito El pobre Bien No se te da muy bien esto ¿Eh, compañero? Deberías quitarte la bolsa De la cabeza A lo mejor Para hacer esto Venga Vamos a tardar un ratete Pero ahí estamos Ánimo, tío Tú sigue intentándolo Algún día funcionará Vale, es la destreza He priorizado muy fuerte La destreza En En mis personajes Precisamente por esto La defensa está bien El ataque evidentemente Me gusta mucho Es muy importante ¡Oh! ¿Será débil también al fuego? Como decía Prioricé muy fuerte La destreza Porque es la que hace Que tú no falles Al atacar al enemigo Y es la que hace Que el enemigo falle Cuando te ataca a ti Si hay una diferencia fuerte De destreza Así que Vienen muy bien La defensa es importante Como digo Pero si puedes permitirte El que nunca te den La defensa es irrelevante Así que Me he ido full destreza Con el equipamiento Que llevamos y tal Y también les he enseñado Destreza por otros trabajos Y eso Ese es el motivo Por el que han fallado Tantísimo ahora Y confío en que Lo seguirán haciendo Hasta cierto punto Nunca uso los objetos Tengo que acordarme De usar los objetos En la batalla final ¡Vamos ya! ¡Ascensor! Estoy llamando el ascensor ¡Lo pilláis! ¡Qué gracioso! ¡Dale a like! Vale ¡Vamos allá! ¡Oh! Por cierto Me he puesto chaqueta Hoy es el primer día Que me he tenido que poner Chaqueta por la temperatura ¿Algo aquí? Vale Irónico Teniendo en cuenta El calor que he pasado Haciendo esta serie Cuando era verano Pero ahí lo tenéis La realidad es cruel A veces Ahí hay tipos Mira Si pasan de mí Yo paso de ellos ¿Sabes cómo os digo? Tampoco tengo mayor interés Vale Creo que me lleva al mismo sitio Que si hubiese ido Por la otra sala No estoy seguro Supongo que en la otra sala Habrá algún objeto Que encontrar o algo Vale ¡Uh! Remate noqueador No se os da muy bien esto ¿Verdad, compis? Este ataque no es muy fuerte Pero como lo puede dejar Atontado ¿Sabéis? Merece bastante la pena ¡No! Todos los huevos Cruel Pero justo Habíamos quedado En que esté bien la electricidad Así que pum Vale Yo también tengo Ataques eléctricos Tengo dos Tengo este Y tengo el orbital Que también es eléctrico ¡Perfecto! Cogemos esto Ya os digo Seguramente había algo En la otra habitación Pero creo que vamos bien Visto lo visto No creo que vaya a tener Por... ¡Uh! A ver Si están justo aquí Visto lo visto No creo que vaya a tener Problemas Sinceramente Vale Aunque ya dije eso una vez Si os acordáis Ya dije ¡Uh! ¡Quijotesca! ¡Os lo dije! ¡Os dije que era el Don Quijote Japonés! Ya dije una vez ¡Somos demasiado poderosos! Y no Y no lo éramos Así que quién sabe Vamos a ver Qué hace esto Equipo Sancho Quijote Quijote Sancho Había unos dibujos animados Cuando ya era niño Vale La destreza Tío La destreza That is the problem Ya veis lo guay Que es la destreza Que tenemos Ya veis por qué No queremos perderla La ciberarmadura Creo que es lo que le he puesto Hace un momento Esto sería más defensa Y un poco menos de magia Igual le vendría mejor Porque él tampoco es Muy mago Que digamos Venga Y ¿Tú qué tal? Le vendría Le vendría muy bien En defensa ¿Qué os iba a decir? Me quedaban las botas Las sandalias mágicas Son más su rollo Creo Pero por mirar Nada Le bajaría Mucha defensa Pero muy poca velocidad La velocidad Y la destreza Velocidad ¡Uh! ¿Ese anillo? Velocidad, destreza Y ataque Son mi rollo A ver, a ver ¿Qué anillo era? Anillo de salud No Anillo de poder Ataque más 10 Pues Ya es algo bueno Para los que tenían El anillo cutre ¿Sabéis cómo os digo? A ver Eri tiene un anillo de salud Que es ataque 5 Pero si le doy un anillo de poder Será ataque 10 ¿Quién más tenía Algo que no Era ella la única No, la destreza La destreza es importante Destreza es importante Magia 10 Y PM aumenta en 10 Esto es una mierda ¿Vale? Se lo voy a cambiar Por el cinturón De estos militares Vale Pues al final Se va a quedar sin usar El otro anillo de poder Y me da pena Porque me gusta mucho Aumentar el ataque a la gente Pero lo de la magia Es importante Y esto aumenta Cosas importantes también Aunque No sé yo ¿Eh? Quizás ese Más 10 de ataque Me vendría mejor Que el Ah Este aumenta El ataque en 8 Ya de por sí Porque ahí salen cifras Bueno mira Da igual Vamos a dejarlo así ¿Me he dejado algo? Sí Lingote de oro El típico lingote de oro Que hay por ahí tirado Todos hemos visto alguno Vale Nos estaremos acercando A la cima O estaremos así como A la mitad Me tiene pinta Como de que estamos En el primer tercio Algo así Pero como tampoco Hay gran cosa En la torre Me hace pensar Que seguramente No sea muy larga Vale Parece que estamos Bastante arriba ¡Woo! Joder Al final ¿Qué fue de aquella Mini subtrama De que habíamos comprado Una oficina Demasiado grande En Ichiban Lo terminaron pagando Supongo Con su parte De los beneficios Vale Porque como estemos De alquiler Me parece una tontería A ver Que la empresa Ichiban No deja de ganar dinero Todo el rato Pero ya sabéis Dale Perfecto ¿Nos han llegado a golpear? No estoy seguro O sea De dar ¿Sabes? Sí Sí Hubo una defensa Que hice mal Me atacaron dos veces A Namba Una vez defendí perfecto Y una vez defendí mal Me parece que Ha sido todo Hasta ahora A ver No combatiría con ellos Pero Luego me detendrán Cuando no esté mirando Y me dará rabia Venga Bien hecho Yungihan Estoy altamente Orgulloso de ti Por esto Con el perjusto Se defendió bien Nunca entenderé En qué consistía Eso de Ataca a través de la defensa Si era a través De las defensas De cuando hacen Defensa especial Como ahora O si era defensa De la estadística De defensa Entiendo que es De la defensa De cuando se defienden Porque hizo bastante más Que lo que hizo Después Ichiban Pero bueno Este tío creo que Debería haberle atacado Más fuerte El otro era un Mindundi Pero este cabrón Este cabrón Está aguantando bien Las hostias Bien hecho Namba Vamos a por él Curioso ¿Verdad? Que el otro fuese Tan débil Y este tío Aguante tan bien Si hubieran estado Los dos un poco más igualados Les habría ido mejor La batalla Creo No le di bien Encima no era el ataque Correcto Dos bofetadas Totalmente fail Ese momento Vale No le queda gran cosa Y acabamos con él Namba encima Recupera un poquito De magia Todos contentos Perfecto Todo de acuerdo Al Keikaku Eh Como decía Creo que no tenía Que venir por aquí Pero los vi Y fue en plan Me molestaría No hacer nada ahora Oh no Si si que venía por aquí Vale Entonces ¿Qué había En el otro lado? Vale Hay unas escaleras Pero no son las Que tengo que tomar ¿O sí? Vale No se llega hasta aquí Vale Uh Ahora quiero esto No lo necesito Pero lo quiero ¿Puedo saltar? Casi Pero no Eh Es verdad que si salto Igual luego no podría Volver a subir Así que mejor no hacerlo Vale Aceptaré que quizás Después Cuando llegue al piso De arriba Podré bajar Por esas escaleras Esta cosa Veremos Aquí me pareció Ver una caja Sí Ahí para curar Me gusta Nos curamos Comiendo Vale Recuperamos un poquito De magia Siempre viene bien Mmm Aros chino Y continuamos ¿Hay alguien por aquí? ¿Algún GN Dos puntos Migo? No Ok Hostia Era una araña ¿Dónde? Oh Creo que estaba oculto Con la Con invisibilidad ¿Sabéis? Que tienen esa técnica a veces Porque no vi a nadie Sinceramente Pensé que era solo uno Pero ahora he visto a varios más Allá atrás Nos acabamos de curar Y podemos volver A curarnos Así que no es cuestión De escatimar en magia La verdad Y con esto seguramente Uh Aguantó Sorprendente Bien hecho Kasuga Estoy orgulloso De ti Vale Dame esto Sea lo que sea Un escorpión Tenéis un problema De insectos venenosos De vivos colores Por aquí Mira Esto es lo que vimos antes Genial Me gusta que Oigo a todos mis amigos Rompiéndolo todo Al pasar Equipamiento de entrenamiento Yakuza Creo que vendí el que tenía Porque sabía que no lo iba a usar Pero no estoy del todo seguro De si lo hice Era caro Podría haberme ido a curar La verdad Pero A ver Para lo que hicimos Luego me arrepentiré ¿No? Pero Pulsera de amistad Renacida No coño No sé equipar cosas ahora Pulsera de amistad Renacida Ya podrían estar Todas las pulseras juntas Inmune al aturdimiento Es útil Supongo Pero ¿Sabéis? Prefiero mis aumentos De stats Que esa defensa Era un asiento Venga Por ellos Arminator Vale Hay uno más fuerte que otro Cuanto antes nos carguemos al débil Antes podremos ir a por el muerto No le hizo demasiado daño Pero venga Vamos a probar Con una predicción fulmina Mira Es débil Wow Es muy débil A ella Perfecto Un escarabajo rinoceronte Porque por supuesto Porque iba a no haber Un escarabajo rinoceronte De color dorado En el suelo de un hotel Seguir adelante Escena Cuando se acabó la música Lo supe ¿Estamos ahí ya? Porque sería genial Puto Emborrachate más Me viene bien ¿Eh? ¿Has encontrado lo que buscabas, Tendo? No, no parece ¿Te refieres a una grabación Del orden de Ryo Aoki Para matar a Masumi Arakawa? Aunque existiera No demostraría una mierda ¿Tú crees? Pero él ni siquiera puede soportar La idea de que tengamos pruebas Con eso te manda aquí Pobre capullo ¿Qué era eso desde el principio? Sí Maña Parece que se te ha encendido la bombilla Te lo inventaste todo, ¿verdad? Nunca ha habido ninguna grabación El Capitán Sawashiro nunca habría tratado así El joven maestro Pero vosotros dos sois gilipollas No tenéis ni idea De cómo funciona la lealtad Eso quiero decir Que tu verdadero objetivo Ya veo Vas a por mí, ¿eh? Y esto no era más que un señuelo Para intentar atraerme Cuando estábamos en Sotenbori Creímos de verdad Que estabas con nosotros Hasta Anakawa lo pensó ¿Un tío que juega con todo el mundo No se para a pensar Si están jugando con él? Según así Gracias a que Masumi Anakawa Era un espía Por fin he llegado a lo más alto Me dio la oportunidad de mi vida Es la oportunidad que jamás tuve Cuando boxeaba Estoy muy agradecido Tendo Un pedazo de hijo de... De puta Lo ha dicho Lo vi luchar por su vida Con la bala que le metí en el pecho Sigue Sigue hablando Zorra Lo miro fijamente a los ojos Para verlo partir al más allá Lo último que vio era Aakawa Fue mi dulce y radiante sonrisa Tenía que hacerle un regalo bonito Antes de decirle adiós ¿No crees? ¡Cállate en la puta boca! ¡Eres un mierda! ¡Eres un mierda! Te vas a enterar ¿Con qué mierda, eh? Entonces tú Que naciste en un Shoblan Y te criaste en un vertedero ¿Qué eres? Yo soy un Yakuza De verdad No sé decirte que te respeto Por haber tenido los huevos De llegar tan lejos Pero me temo que... Los voy a usar Para colgarte La carpa contra el dragón Lo que no sabes Es que Magikarp Puede tener el potencial De ser un Dratini Puede ser yo Que acaba en lo más alto Has jugado a ser un héroe Pero ese jueguecito Acaba aquí Veremos Vale, no lo voy a subestimar Voy a ir a tope Teniente de la Alianza Omi Patriarca de la familia Tendo No, Ryudo Uno de sus pezones Es tan duros Como el diamante Venga Nunca imaginé Que acabaría Enfrentándome a Tendo Oh, sí Comentaste algo Sobre el Enzotenbori Tan bestia es Pues sí Cuando era boxeador Lo tenía todo Poder y fama Hasta que un día dijo Lo dejé todo allí Buscadlo si queréis De todos los boxeadores Que he visto es el último Al que querría enfrentarme Me la sumo a quien fuera antes Ahora es hombre muerto Vale Empecemos ¿Es débil al rayo? Porque sería la hostia Si es débil al rayo No Sin efecto A ver Provocar sangrado Estaría muy bien Supongo que tendrá Gran resistencia A los efectos alterados Vale Eso es muy buena señal ¿Qué tal te sienta El fuego? Sería ideal Si eres débil a él No Vale Sería una pena Si al final no es débil A ninguna Cosa elemental Pero No me voy a arriesgar Determinación Sin igual Kasuga No puede morir De un solo golpe Descendiente del dragón ¿Qué ha hecho? Está a punto de soltar algo fuerte Cuidado los que estáis delante de él ¿Cómo vamos a tener cuidado? Yo que sé Bloqueadlo Defendeos y preparaos para lo que sea Vale Podemos darle a guardia Con todos Ojo Ay Me cago en la puta Vale Es bueno Saber que Seguimos teniendo Una destreza Sin igual Sabía que ir Full destreza Con el equipo Iba a ser buena idea Ahí, ahí Daño grave Y hacer sangrar Esa es la que yo quería Vamos a probar la helada Y si ninguno de estos es fuerte Igual cambia en ambas Voy a tener que cambiar en ambas Vale Está haciendo esto otra vez En el equipo de otro Puedo cambiar al que yo quiera ¿Verdad? Sí Voy a sacar a Adachi Él aguantará bien Los golpes que quiera dar este tío Y me voy a lanzar Yo creo A A A aumentar el ataque de la gente ¿Vale? Ahí estamos Porque Visto lo de antes Creo que no es Tan arriesgado No es un ataque de área Es solo a un tío Que él elija Pues mierda Elijió Que yo no quería que eligiese Vale Ha sido considerablemente menos preocupante De lo que esperaba Voy a seguir con este Que antes dio un resultado decente Sin efecto Por desgracia ¡Tonto los huevos! Vale Creo que nos va a pasar un poco Como con el otro Que va a ser algo lento Pero vamos a ir bien Una pena de verdad Que no sea débil al rayo Porque mis mejores ataques Son de rayo Pero bueno Uh, uh, uh Cuidado El arma de De Ah Mierda Vale A ver Voy a atacarle con un laser orbital A ver cuánto daño le hace ¡Dos mil! Eso es muy bueno Decía El escudo este No es muy potente La verdad No lo pude mejorar Tanto como me habría gustado Pero bueno Estoy probando cosas A ver si algo le hace un poco más de daño O algo Esto va Muy bien Muy, 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 muy bien Voy a empezar a atacar fuerte A ver qué pasa Ah Esencia de motor fantasma Creo que lo visteis Pero Así lo volvéis a ver Esto me tocó En 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 una caja de Call of Duty ¿A qué hora te arrepientes De haberte quitado la camisa, eh? Nah No demasiado Pero bueno Lo mismo Voy a hacerle una golondria Y cuando se me acabe la magia Empezaré a curar al resto O cambiaré Bien Bien Bien, 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 bien ¿Cuánto le ha hecho? ¿200? No le he hecho prácticamente nada Eso no mola Vale No me preocupa demasiado A ver Tengo algo nuevo Que sea muy fuerte Es verdad Tengo Tengo cosas Tengo cosas Ah Esencia de tormenta eléctrica No, no Creo que nunca he visto esto Una poderosa habilidad Que solicita refuerzos Creo que Gente Es la primera vez que vamos a ver esta Es nueva Y nunca me enteré De cuando la conseguí Solicitando refuerzos Entendido Iniciando el ataque Objetivo conseguido Joder No le he hecho un ataque ahí Ultra brutal de daño Pero joder Nada mal Bomba 2000 Vale Gente Esto está Hecho Salvo que ahora Al llegar a la mitad de la vida Que es muy posible Le cambie de golpe La dinámica por completo En plan que le venga ayuda O se vuelva muchísimo más fuerte Este tío está Remuerto No más No le han avisado Bien Wow, wow, cabrón No, no me esperaba el golpe Voy a curarle La magia A Kasuga Aún le quedaba Para hacer un ataquito Pero lo sabéis Vale Aún nos dura La subida de ataque Impresionante Bueno, a Kasuga Y a Y a Me sale a Okiji Será posible Que no sea Capaz de decir El nombre de este Bueno, pues soy imbécil No soy capaz de decir El nombre de este hombre Golpe Nelson A ver qué tal es Macanco sapo Me gusta ¿Cuánto lo ha hecho? 705 Oh Sí que ha cambiado de fase Al llegar a la mitad Pero si vamos ganando Vamos que sea interesante Vale, ha cambiado Ahora tiene arma Y supongo que hará otras técnicas Uh, cuidado Supongo que hará otras técnicas Y será más fuerte Venga Joder, ¿un puño americano? Dos En serio Eso puede ser más exagerado Joder, el cristal era muy grueso Y lo ha destrozado Oh, como nos golpeé Estamos muertos Adachi Pues no dejéis que os golpee Paliza real ¿Qué has dicho? ¡Ah! Perdón Final implacable No, no, no Vale, menos mal Eso sonaba a chungo Voy a seguir con esto Que hasta ahora estaba funcionando Hasta que se me acabe la magia Vale ¿Podremos quitarle esa cosa Si lo dejamos tonto a hostias? Esto casi no le hace daño Pero así aprovecho La última magia que le queda Cuidado He defendido fatal Pero bueno No te sé Que no nos ha quitado Tanta vida Tampoco, ¿eh? Y eso que no voy Full defensa Voy full destreza Venga Voy a volver a darnos ataque Porque viene bien Ehm Vale Y en el siguiente turno Quizás use a Kasuga Para curarnos Porque todos han perdido Un poquito de vida ¿Sabéis? Sé que lo suyo Habría sido curar primero Y aumentar el ataque después Oye, me parece que se ha puesto La defensiva Pero no solo está en guardia Está cargando un ataque Cuando acabe va a estallar Por fin se ha sacado el as en la manga, ¿eh? Cuando hacía eso en el cuadrilátero Nadie podía detenerlo Pero si lo hacemos Tendremos posibilidades de ganar Sí No lo sé con seguridad Pero al menos lo confundiremos Entonces tenemos que intentarlo Golpeadlo tanto como podáis Vale Entonces tenemos que hacer eso Pues Ehm Voy a ir con los más fuertes Que tenga cada uno Y ya está Vale Lo hemos tirado Eso debería contar para algo Digo yo Ehm Entiendo que la golondrina Debería ser más fuerte que la otra Pero ya hemos visto que no le hace mucho daño Así que igual no debería haberlo hecho Motor fantasma No me dio tiempo Lástima ¡Uh! Buena hostia Se ha vuelto a activar, ¿eh? Cuidado ¿Eh? Pues voy a curar Curar, curar, curar No está lo que cura magia Y... Vale Ahí estamos No quiero correr riesgos innecesarios ¿Eh? Ahora con Kasuga Voy a curar a todo el mundo Porque he aumentado la curación de Kasuga Con otros trabajos y tal Así que ahora debería... ¡Mirad! ¡900! ¡Buah! Kasuga Como le fui poniendo trabajos que aumentaban cura y tal Ahora Kasuga es el master curator El curator no significa eso Pero dejadme Es el día motor fantasma Hace un daño pobre Pero consistente Igual no afectan las subidas de ataque y eso Debería comprobarlo Ahora que estoy al final del juego Voy a intentar hacer... ¡Uh! Espera Este es bueno Iba a probar a hacerle las puntas otra vez Pero bien Pero este le hace mucho daño Este es muy buen ataque que hacerle Para la magia que gasto no está nada mal ¡Advertencia divina! ¡Hostias! Me da miedo Vale Le queda poca magia a este buen hombre Pero lo suficiente para uno más de estos ¡Venga! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Cuánto le haría un lanzamiento de chichetas? Por curiosidad Antes de terminar De hecho Más que lo que le hemos estado haciendo hasta ahora Con las golondrinas Con diferencia ¡Uh! ¡Adachi! ¡No! Ese ataque sí que era chungo Vale El turno de Kasuga lo voy a utilizar para atacar Porque a él todavía le queda magia Voy a hacer... El fajo de bofetadas definitivo es mi mejor No le he hecho tanto Creo que es mejor atacarle con la electricidad Descendiente del dragón y lo que tú quieras Pero te vamos a joder vivo Voy a usar... Este igual no es el último combate Igual el último combate es contra el señorito Pero tengo varios botiquines Así que malo será Lo digo porque no está siendo tan difícil ¿Sabéis? Y tenemos cuentas que... Que... Arreglar con él Así que... Lo he defendido bien ¡Justo la última! ¡Justo la última! ¡Ah! ¡Ay! Ya no me llegan más lanzamientos de chichetas ¡Qué pena! Voy a cambiar ¡Ehm! Relevo Forzao ¡Ay! ¡Coño! Vale Y tú... Relévate ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Ah! Relévate Forzao Voy a atacar con lo que más daño le hace ¡Ay! ¡Coño! ¡Me equivoqué! ¡Ah! ¡Sí! ¡Que era débil la electricidad! Igual en el cambio de... De... De forma Pues debería haberle estado haciendo el ataque eléctrico bueno De verdad En fin Tú tienes buenos ataques también Mmm... Hazle el ataque de las bestias Que hace todo el Kung Fu ahí a tope Mira la serpiente El tigre O el dragón No estoy seguro Otra vez la serpiente Y la mantis Son todos los animales del Kung Fu ¿No visteis Kung Fu Panda? Pues esos eran Vale Pues si es débil a la electricidad Las buenas puntas paralizantes Si las hago bien Tú no haces mi vida ¡Venga! ¡Calma, tío! ¡Pobre! Aunque no le ha quitado tanta vida Ya os digo Me está sorprendiendo mucho eso Porque los enemigos normales y corrientes Me quitan más vida que esto Así que no es el nivel Porque los enemigos de la calle me quitan más ¿Veis verdad que está nivel 60? Y los de la calle son de más nivel En fin Mmm... Tú no tienes electricidad, ¿verdad? Bonita No Pero tiene la esencia de servicio de mechero Que creo que no la he visto Vamos a verlo Está flipándolo Hola ¿Necesitas fuego? Bueno, sí, la verdad Con permiso ¡Qué chunga! ¡Que echen todos los ojos! ¡Y aquí vale una patada! Bien hecho Con esto Con esto terminamos contigo Tendo Le he vuelto a dar a la que no era Le he vuelto a confundir Como es eléctrica Y gasta mucha magia En mi mente es la misma cosa Pero no lo es Bueno, le estoy pillando el tranquillo Poco a poco Dejadme He hecho ahí un poco de... Vale Es en cierta Es que me gustan mucho los ataques de este tío Ahí, ahí El flameado de Mou Vamos a ver un espectáculo, ¿eh? Toma Ahí estás No está mal Perfecto Nos lo habríamos cargado con un láser orbital Pero soy imbécil Me volví a equivocar Genial Al menos todos pudieron participar en esta Eso es bonito Si al final resulta ser la última No vas a morir aún, Tendo Antes de irte Tengo que vengar al jefe ¡Kosuga! El típico golpe contra golpe Sí, así es Si echamos la vista atrás Se puede decir que es una victoria histórica Tenemos más de dos tercios de los escaños La gente ha elegido el Partido Liberal Y nosotros asumiremos esa responsabilidad de buen talante Primer Ministro ¿Qué importancia ha tenido el papel del presidente Aoki en esto? Diría que mucha Las elecciones siguieron a la jubilación del señor Aoki Kubo Y el señor Aoki triunfó al mismo tiempo ¿A qué lo está diciendo él? Triunfó al mismo tiempo Presidente Aoki ¿Qué contesta usted a eso? Kakahue Perdón, no estaba escuchando Estas elecciones son el heraldo de un gran cambio para el Partido Liberal Hemos mostrado el deseo de mejorar nuestro país Y queremos demostrar a la gente que estamos dispuestos a cambiar A trabajar para que ese cambio suceda Traeremos la luz a las zonas grises A las que otras iniciativas fracasaron en el pasado También pondremos en evidencia a los oficiales con intereses personales Y contratos blindados Muy Partido Liberal Pero estáis en contra de la libertad Con estos principios fundé Bleach Japan hace 20 años Y eso no ha cambiado ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué pasa? Última hora, orden contra Aoki Presidente del Partido Liberal por... Algún crimen No me dio tiempo a leer el crimen y ahora no me lo están traduciendo Presidente, ¿tiene algo que declarar al respecto? Dice que se le busca por asesinato Bueno, debe haber habido algún malentendido Es un error, sí Tiene que ser un error Por favor, que no cunda el pánico Parece que ha habido un malentendido Presidente Aoki ¿Es cierto que Ryo Aoki ni siquiera es un hombre real? ¡Ahí, ahí! ¿Nos lo podría confirmar, presidente? Su nombre real dicen que es Masato Arakawa Este es especialista de lo de las juntas ¡Atácale con ataque de tipo agua! El otro día asesinaron en Yokohama A un capo llamado Masumi Arakawa ¿Es su padre? ¿Y que usted lo mató? Un momento, presidente ¡Queremos una explicación! ¡Yo quiero saber sobre el presupuesto para aguas termales! Reconoce el nombre Masato Arakawa, ¿verdad, Ryo? ¿Que es un nombre falso? ¡Presidente! Te cagamos, güey Te cagamos Te lo estoy diciendo Tendo no responde Ya lo he llamado varias veces Tampoco contesten en la oficina de la familia Arakawa ¿Y tú qué? ¿Qué coño está pasando, comisario? ¿Por qué hay una orden de arresto contra mí? Lo estoy investigando No he confirmado que hayan sacado la noticia aún He oído que es posible que solo aparecieran los monitores de la sede del Partido Liberal Aunque ese fuera el caso Era una retransmisión en directo Así que, ¿qué diferencia hay? Lo podría haber visto un sinnúmero de gente Tengo que volver y explicar quién lo hizo y por qué inmediatamente Por ahora no te preocupes También creo que deberías evitar la Torre Milenio ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo! ¡Ichiban! ¡Si Ichiban Kasuga encuentra la prueba en la oficina de la familia Arakawa! No resultará fácil arreglarlo Tú también vendrás conmigo al infierno por cubrirme ¡No me puedo permitir no hacer nada ahora! Espero que te estén grabando ahora No amigo, hacerte una paja no te ayudará Todavía no he conseguido contactar Algunos de los hombres con los que he podido contactar se dirigen a la Torre Milenium Perfecto Elige unos pocos para que actúen como si fueran mi guardia personal ¡Sí, señor! ¡A sus órdenes! Parece que el rey no puede hacer nada Cuando el castillo de Naipes cae bajo sus pies Gracias al caballo Que soy yo ¿Ichiban ha hecho esto? No me parece propio de él Nunca pensé que sería alguien que llegaría a las manos ¿Te imaginas? Venga, venga, venga ¡A por él! ¡A por él! ¡Oh! Estamos todos tirados Esto claramente es una trampa Porque estamos vestidos ¿Tendo? ¿Tendo? Eh, hola ¿Por qué cojones no coges el teléfono? Como puedes ver He estado ocupado ¿Dónde está la grabación que escondió Sawashiro? Aquí, ¿a que sí? Aquí no Se ha marcado un farol ¿Un farol? Ya veo Pero ahora estamos grabando ¿Con que no era más que un truco? Sí Solo eso A ver, no tiene sentido que no se haya puesto la ropa, ¿sabes? Bueno ¿Hemos terminado? No No, aún no Mátalos Y le graban Todavía debe tener aliados por ahí Por ejemplo ¿Quién hizo que las noticias se difundieran durante el escrutinio? ¿Y quién lo escondió en Nijincho el tiempo que estuvimos sin saber de él? No puedo permitirme que las cosas vuelvan a salir Tanto de madre ¿Y qué es el plan? Ida por ellos Y matadlos Entiérralos Disuélvelos O haz lo que tengas que hacer con los cuerpos Pon los deditos para la cámara en V Ya verás que risa Los quiero bien muertos Para que nada pueda volver a salir nunca Del pozo a que los tiremos ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¿Qué opinas? Una actuación bastante buena, ¿no? Podrías haberte dedicado al teatro, Kasuga Lo llevan los genes Sí Igual debería empezar a presentarme a casting ¿Tú qué dices? ¿Te gusta cómo actúo? ¡Ichiban, tú! ¿Por qué? Joven maestro No hemos acabado Aún no Tendo Ha descuidado su punto débil, señora Oki Me contrató y luego tuvo la cara de tratarme como si fuera desechable A qué te refieres ¿De qué estás hablando? Tendo ¿Sois dos? Impresionante Cara Espejo es un buen nombre Cara Espejo ¡Oh! Un apodo idóneo Para alguien que puede convertirse en otra persona como si nada El asesino aquel Claro, porque intentó matarlo con la bomba ¡Hostias! ¡Esto va a ser toda una exclusiva! ¡Ryo! ¡Qué ordeno un asesinato! La Yakuza va por Shibankatsuga y los suyos ¡Qué exclusiva más cojonuda! El vídeo ha quedado genial ¿Qué hago? ¿Lo cuelgo en internet? ¡Para! ¡Ni se te ocurra! ¡Jome maestro! Toca admitir la derrota Se acabó ¡Ichiban! ¡La madre que te... ¡Esto lo planeaste tú! La grabación era un simple farol Para hacer que enviaras a Tendo Pero conociéndote No hacía falta ser muy listo Para saber que acabarías apareciendo también Me lees como un libro abierto Pero yo también he aprendido un montón de ti Porque era tu hermano Cierra la boca Como maestro Esto era lo único que se me ocurrió Para pararte los pies Ha llegado un momento en el que Ni siquiera tú sabías cómo parar ¿Cómo? Hiciste gobernador para devolvérsela a la gente Que te hizo quedar en ridículo ¿Pero tú qué sacas de esto? Ya no te queda nadie que te importe Ni siquiera que se preocupe por ti Tenías más poder del que podías controlar Y eso te ha hecho olvidar ¿Quién eras? Tu única forma de avanzar Era matar a cualquiera que amenazara ese poder lo más mínimo ¿Esa era la vida que quieres? ¿En serio eres tan tonto? No hables como si me conocieras Pero es cierto Tengo razón ¿A que sí? Da igual si es cierto o no Seguir adelante es el único camino Nadie Nadie puede detenerme ya No Yo te voy a detener Cueste lo que cueste De la mejor forma Con violencia Matadlos Matad a todo el mundo que hay aquí Vamos allá No sé si me habrán curado entre batallas Espero que sí Oh Vale Buena esa Ya digo No sé si me curarán entre batallas Espero que sí Pero Asegúrate de que mueren ¿Me oyes? Pero vamos allá Ahora sí que sí Espero que te hayas guardado la silla de recuerdo Campeón Venga Ya no tenemos puesto al equipo ideal Para hacer daño a muchos al mismo tiempo Pero seguimos pudiendo hacer bastante daño a muchos al mismo tiempo Me voy a cargar a todos los Minundis rápidamente ¿Vale? Y luego vamos a por El señorito Me encanta esta animación por cierto Esto es muerte ¿Vale? Por necesidad Venga Están Vamos a hacer Un buen láser Y por cierto No nos curaron entre batallas Pero no es un problema ¿Vale? Ahora Objetos ¿Dónde están los objetos para recuperar mucha magia? Hombre Tenía ¿no? No compré más Ah Qué susto Dale esto a Kazuguita Es una putada que no me han recuperado la magia Pero sí que me han quitado los bonuses estos de que no me maten en ningún turno Y estas mierdas Es muy poético que vaya vestido como el padre Me gusta mucho Vale Puntas paralizantes Así también comprobamos si es débil la electricidad Que estaría muy bien ¡Sí! Lo es Genial Ah, esto está hecho ya ¡Uh! Puede hacer que se generen muchos Sus guardaespaldas lo tienen totalmente protegido Sí, no podemos golpearlo Mientras tenga ese escudo humano Tenemos que hacerlo al antiguo Sanza Vamos a eliminarlos uno a uno Vale De hecho Este buen hombre tiene Ah bueno Esto sirve Es decir Tiene el ataque este que da saltos y gira Pero no Esto está bien Vale Vamos por simple precaución A colocarnos esto Nunca se sabe lo que puede pasar Bien Y, y, y Oh mira Sí que tengo un ataque de agua Que afecta a muchos Ah no Solo afecta a uno todo siempre Pues No tiene nada para muchos Es una pena A no ser Se ha apartado ¿Podrá llegar hasta él? ¡Sí! Sí que puede llegar hasta él Genial Tú Sí que vas a hacer El ataque este Es para todos Es débil electricidad Es perfecto Venga Pues Venga Otra escalera más Aquí no estamos para ahorrar magias Vale Sí Tú pidas refuerdos Ya verás Qué risa Eh ¿Está intentando pedir ayuda? Bueno Es el gobernador ¿Quién vendrá a salvarlo? No sé Pero espero que no sean soldados Ni un tanque Que llame a quien le dé la gana A mí me da lo mismo Vale Iba a llamar a Namba Para Para volver a tenerlo Pero Creo que de un láser orbital Me lo cargo No es duro No se dio cuenta De que el verdadero poder Venía del dinero El que ya tenía Desde un principio Y no supo valorar Esa es la moral De la historia ¿Verdad? Yo he entendido Que sí Uy Aguento con Venga La más poderosa del equipo Matado los huevos Ah Sigue vivo Debe ser que tengo que hacer algo A lo mejor Para Algo especial Para matarlo Matado los huevos A lo mejor Le tiene que atacar Kasuga Con un ataque normal Oh Ha huido Aoki ha abandonado la batalla Ah Eso es normal Era lo que tenía que pasar Porque me ha dejado Un poco preocupado A ver No le hacía daño ya Así que supongo que sí Que era lo que tenía que pasar Pero ha sido un poco raro La forma en la que se ha ido ¿Estáis todos bien? No puedo decir que sí Debería haberme movido más rápido Como cuando era joven Mi cuerpo ya no hace siempre lo que quiero Shhh Esto ya es duro Sin que te lo recuerden Un momento gente Ah sí Estáis heridos Olvida eso Escucha Ichiban Tienes que ir a por Aoki ¿Eh? Aoki está solo ahora mismo Es tu oportunidad Para darle su merecido Venga Ichiban No te preocupes Nosotros nos los apañamos solos Pero Isi Es tan poca estima La que nos tienes Eso No somos tan débiles Lo creas o no Podemos sobrevivir sin ti Ya te lo habíamos demostrado Chicos Encárgate de esto Ichiban Demuéstrale que eres más fuerte Después de todo lo que te han hecho Vale Eso me gusta Me encargaré de esto De una vez por todas Soy los mejores amigos que he tenido Gracias chicos Ahí estamos Un segundo Me da un poco de miedo No sé cuánto tiempo llevo grabando Ah ¿Cómo voy de memoria en el PC? Bah Me quedan treinta Estoy grabando ¿verdad? Sí Me quedan treinta gigas Debería ser de sobra ¿Cómo? Ah Estoy curado Pues Vamos allá Entiendo que he ido por aquí Pues no No sé muy bien ¿Hacia dónde se fue? Ah Ah Por aquí Es verdad Es verdad Es verdad Para curarme más todavía Por si lo necesito Vale A no ser O igual Ah Por aquí fue Por donde se fue Iba a decir Igual hay una caja con algo ¿Crees que puedes derrotarme Desarmado en un combate? Creo que sí Sigue siendo un conchulito Mierda Esto ya es otra cosa Te voy a borrar esa estúpida sonrisa de la cara Mientras veo como te desangras en el suelo Pues bien que oías hace un momento Cobardica Masato Arakawa Bastardo Infeliz Vale Aquí no se corren riesgos ¿De acuerdo? Vamos a hacer la cosa de determinación Y después me voy a subir al ataque Y después voy a empezar a atacar Vale Se ha enfadado Como un niño pequeño Tío Vale Igual no puedo hacerlo Si no estamos todos ¿Cuál era? Igual si no somos equipo entero No puedo hacer la de La de Que aumente el ataque de todos Aumenta su evasión Y su ataque dos turnos Bueno Me viene bien igual Venga Ahora que Asuga Tiene más evasión Y más ataque Ya antes no me dio Así que la tiene jodida Vale ¿Cuántos de estos Crees que puedes aguantar? Compa Ah Bastantes No le hace el daño Que le hacía antes Un tolgo Vale Creo que han cambiado Sus efectividades E inefectividades Así que visto Que ese solo le hace 800 Para todo lo que cuesta Vamos a probar Con el otro tipo Que domina No muy fuerte Vamos a probar Caída atómica Esta no la he visto Venga Vamos a hacerla Igual fue alguna de las Que aprendió en otro trabajo Que nunca llegué a probar Realmente Wow Mola Saltan en el culo Toma Vale Mitad de la vida ¿Se ha movido más rápido? ¿O he sido yo? Vale Aún no me ha tocado Es un poco triste Voy a Uh Release German Suplex Que sueño es un enemigo Con una técnica Vamos a verla Vamos a verla Nada mal Como termine el combate Sin que me toque Me voy a reír Voy a hacer el fajo de billetes Solo por chulear Solo por humillar ¿Sabéis? Vale Creo que voy necesitando Recuperar un poco de magia Aún no justo justo Pero voy necesitando Vamos a hacer todos estos Me dije bastante pupa Toma Oh Me devolvió Me devolvió Oh Me tocó Me tocó Que pena Gente Casi 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 Termina el Combate Sin que me toque Que lástima Uy Le estoy dando Le estoy dando Creo que le estoy dando Vale Le sigo dando Pero no debería Creo No sabes hacer nada más Bueno llevo la ventaja Antes no me habías Prácticamente tocado Y tú ya estabas en la mierda Toma Que te jodan Es que le había dado Le griega Por Por la costumbre de antes Ichiban Ichiban Arakawa Para ti Hijo de puta Esa es la A De Nintendo Esa es la No No se me dan bien Los quick time events Por si no lo habíais notado Ahí si que le di a la Pero creo que tarde Toma Seguían peleando abajo Sáltale encima Sáltale encima Ya verás que risa Y si hace crack Es que lo hiciste bien Perdón Ichiban Como lo has conseguido Eres escoria Si mirándote a ti Toma Bien Espera Sin las gafas Es el señorito Se acabó Joven maestro Ya basta Aún puedo llevar este país Por el buen camino No digo en serio Yo Este poder Me ha transformado Puedo Puedo Puedes que Donde quieres llegar Puedo gobernar Japón Puedo limpiarlo De arriba a abajo Tengo El poder Para hacerlo Si pero no lo hiciste Es lo que Quiere todo el mundo Quieren Que haya justicia Pero tu no haces nada De justicia No obstante Te has dedicado A hacer lo que querías Mientras la gente Limpiaba por ti ¿Qué quieres decir? Te has deshecho De todo el que se ha puesto En medio Por poco que haya sido Los tiraste como si No significasen nada Y encima Te convences a ti mismo De que es lo correcto Pero una mera excusa Para seguir matando Igual que jefe Si te dejara Matarías hasta el capitán Sawashiro Y eso que no he hecho Más que servirte El mundo se divide En dos tipos de personas Los que usan Y las que son usadas Por decirlo de otra forma Las imprescindibles Y las que se pueden Reemplazar Sin problemas Bueno ¿Quién está en el suelo Ahora mismo? Como tu padre A ellos se les podía usar Y a mí no Ya no le necesitaba ¿Estás diciendo que no tiene Nada de malo Usar a alguien Y luego sacrificarlo? Te ha costado Pillarlo, eh? ¡Un huevo además! Tú y yo nacimos El mismo día Pero somos como el día Y la noche Tú eres el día Claro Siempre has tenido Lo que yo no he podido tener Lo has tenido todo Desde el principio Todo lo que querías ¿Cómo cojones? ¿Cómo has podido acabar así? Precisamente Se malcrió Policía Que nadie se mueva Kasuga No son polis Seguro que trabajan Para el comisario Gobernador ¿Qué leches ha pasado aquí? Planteate volver a empezar De hecho es tu única opción Olvídate de todo Y empiezo de cero Yo creo en ti No Como maestro Sé que volverás A lo más alto No lo va a hacer Si quieres Lo haremos como En los viejos tiempos Cueste lo que cueste Juntos Yo estaré a tu lado Es lo que quería el jefe Fue lo que me pidió Cuando entré a formar Parte de la familia No No lo va a hacer Fue a Tendo Quien puso una bomba Para intentar matarnos En Guillencho Fue una orden directa De Río Aoki Y cuando se enteró De que seguíamos con vida Venlo por ti mismo Todavía debe tener aliados Por ejemplo Quien hizo que las noticias Se difundieran Durante el escrutinio Y quien lo escondió En Guillencho El tiempo que estuvimos Sin saber de él No puedo permitirme Que las cosas Vuelvan a salirse Tanto de madre En fin ¿Cuál es el plan? Mira por ellos Y matarlos Entiérralos Disuélvelos O haz lo que tengas que hacer Con los cuerpos Los quiero bien muertos ¿Se va a suicidar? ¿O me va a intentar matar? Para que nada pueda volver A salir nunca Del pozo al que los pidemos Ya ha estado circulando Por internet El Partido Liberal Debe tener enemigos Porque está corriendo Como la pólvora Creo que vamos a tener Que hablar de esto Con el comisario Pero no pinta bien Señor Vámonos a otro sitio ¿Puede venir con nosotros A comisaría? Hostia A este pobre hombre Le van a rajar la cara ¡Oh, maestro! Atrás Un paso más Y le vuelo la cabeza No, la ventana Que rompió el otro Ya sabemos Cómo va a acabar ¡No lo hagas, joven maestro! ¡Así es como terminan Las películas de Disney! Vale, no No va a caer por la ventana Me sorprende ¿Quieres que vuelva a empezar Porque el jefe Te dijo que me vigilaras? Malditos patriarcas Y juramentos Siempre odia Que la yakuza Fija ser una familia El lavado de cerebro Del deber Y los lazos Me toca mucho Los huevos Suelta el arma, joven maestro Si tomas a un poli como Ren Te matarán sin importar Quien seas Te lo ruego No quiero ver a morir A nadie más De mi familia Familia No te engañes No soy tu familia No hay igual lo que digas Para mí sí lo eres Eres el primer amigo que tuve Pero no he podido evitar Que pierdas el control Y ya Ya no volveré a ver a Arakawa Pero tú Tú todavía puedes volver Joven maestro Vuelve por favor Te lo suplico Eres demasiado bueno Kasuga Eres como él De tal palo tal astilla Joder Me recuerdas a mi puto padre Absolutamente en todo Y precisamente por eso Nunca me has gustado A ver cómo es capaz de estar Ajá Ajá Está cargando algo Vale Eh Y el tío aquel De la De la máquina excavadora Y que quería ser jefe Y tal ¿Qué pasó con él? Ir a por ellos Y matarlos Entierlos Disuélvelos O haz lo que tengas que hacer Con los cuerpos Los quiero bien muertos Para que nada pueda volver a salir nunca Del pozo en que nos tiremos Patético En repetición constante ¿Sabes? Ya os digo No creo yo que lleguen muy lejos Tiene enemigos Y ahora ya no tiene poder Oh Precisamente aquí Donde lo encontraron Intenté decírtelo Sé exactamente Qué clase de persona eres Pensaba que quizás Quizás querrías empezar desde cero Sabía que pensarías en volver a empezar Y por eso pensé Que te encontraría aquí Tuve una corazonada No hables como si me conocieras Que te jodan Ichiban No he traído a nadie conmigo Así que no necesitas esa arma ¿Por qué no me la das? Es una pistola de verdad Este tío tiene pistola ¿Por qué no me la das? 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 Aquí es donde comenzó todo ¿Te acuerdas de Yomeno? Yomeno Cambió nuestras vidas para siempre hace 18 años Oh, ¿tú lo sabías? Es la hostess que me abandonó Se casó con Horinoichi Ah, vale, vale, vale Antes de que me eligieran Me invitaron a una fiesta para celebrar su ascenso comisario Ahí fue donde me enteré Claro que no le dije quién era ¿Sabes lo que me dijo ella? No te lo creería Está claro que eres muy inteligente y sofisticado Me dijo eso ¿Tiene gracia, no? ¿Te puedes creer que la misma persona que dijo que daba asco y miedo a mis espaldas? ¿Diría eso? Es para cagarse Es una locura, que sí Vas a disparar el arma, cuidado Joven maestro Así de frágil era El poder por el que cambié mi nombre y mi cuerpo El poder por el que estaba dispuesto a matar Sabía que iba a hacer eso Y aún así Nadie valoraba quién era de verdad Kasuga siempre lo hizo Supongo que también es mi culpa Por odiarme a mí mismo Y luchar por cambiar Eso no es cierto Joven maestro El jefe Harakawa y el capitán Sawashiro Solo se preocupaban por ti Siempre te ponían a ti por delante en todo lo que hacían Y yo igual La primera vez que vi a Ryo Aoki Después de salir de la cárcel Supel instante que era Masato Harakawa Nunca lo habría confundido Porque me importaba Otra vez con la mierda de la familia No Para nada Da igual cuánto la cagaras ¿Sabes por qué era Kawa Sawashiro y yo? Nunca perdimos la fe en ti Te lo voy a decir No tiene sentido Porque fue en el fondo de nuestros corazones Que sentíamos una conexión contigo No es una emoción precisa Como la del amor o la del odio Dices que nadie te valoraba ¡Y una mierda! Nadie podía soportar perderte No te abandonamos en ningún momento Todo lo hicimos por ti El jefe y el capitán Sawashiro te querían Así que métetelo en esa cabeza tan dura que tienes ¡Idiota! ¿Te guste o no? Te veo como un hermano Por eso lo último que quiero es que mueras Es una historia paralela la de... Por favor Por favor Por favor Por favor Entiéndeme Por favor No puedo hacerlo Ay pobre Kasuga Se está sufriendo Te lo ruego La va a dejar ahí No la abandonéis Por lo que más queráis Que esto es un accidente esperando suceder ¿Hola? ¿Hola? Señor, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Siento haberte preocupado Yo... Voy a entregarme ¿Podrías cuidar de... No, no importa Haz lo que quieras Adiós Adiós ¿Quién? ¿Quién es el tío? ¿Cómo puedes hacer esto, Aoki? Confiaba en ti Pensaba que el camino que seguía Sería inmaculado como la nieve La cagamos Pero no es demasiado tarde El bien verdadero Triumpará Cuando usas tanto a la gente Terminas Sufriendo las consecuencias ¡Joder maestro! Aún te van a volver a meter en la cárcel Kasuga ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Le está contando algo Pero no sé qué es No me dejes así, juego Dime lo que le dijo A mí este capullo no me cae bien Pero Kasuga sí Y si a Kasuga le importa Quiero saberlo todo Los Arakawa Siempre llevándose a este chico En brazos de aquí Igual hasta llega al hospital Aunque no tiene pinta ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, YouTube, no seas cabrón y metas strike. Ahora que lo pienso, creo que no tome una buena decisión. Al hacer la misma música que estos hijos de puta, no estoy evitando el reconocimiento. ¡Mierda! Vale, ya se acabó. Toshiniru, no lo he leído. Vale, vale, epílogo, epílogo. Juego no me puedes dejar con un D&D ahora y que se termine, ¿vale? Tiene que haber un epílogo. Ah, creo que está cargando, ya sabes, yo no veo esa esquina. Y ahí estamos. Ah... ¿Este es el... el capitán este de la policía o...? Bueno, que ahora era comisario. Sí. Me alegro de que hayas venido, Jorinoichi-san. Entiendo. No debes ser el que hizo la llamada anónima. Eres de la policía de Kanagawa, ¿no? Me llamo Adachi. Estaba en el centro de carnes de conducir, pero me despidieron justo antes de jubilarme. ¿En serio? No fue hace mucho, ¿verdad? Seguro que te acuerdas de mí. Mi posición no me permite hablar mucho. ¿Puedes ir al grano? Dijiste que tenías información sobre delitos cometidos por la Alianza OMI de Tokio. ¿No es eso de lo que va todo esto? Sí. Encontré pruebas en la Torre Millennium, en la oficina de la familia Arakawa. A lo mejor no te has enterado, pero... Había un supuesto audio que implicaba al gobernador Aoki en el asesinato de Masumi Arakawa. Pero eso era un farol creado por Ichiban Kasuga y sus acompañantes. Engañó a Tendo, desde la Alianza OMI y al gobernador, para poder grabar su admisión de culpa. Vaya, parece que estás informado. Ah, ¿son tus subordinados, Horinoichi? ¿Estos chicos son tus subordinados? Soy el comisario. Todos los oficiales de Tokio son mis subordinados. Supongo que sí. ¿Y eso qué es? La grabación era un farol, pero cuando Tendo y los OMI buscaron en la oficina de Arakawa... Bueno, encontraron algo interesante. Es más o menos una lista de toda la gente que compró la familia Arakawa. ¿Cómo? Después del plan 3-Q de Kamurocho de hace dos años, Masumi Arakawa, que había muerto en Yokohama... ...envió un total de 300 millones de yenes a todas partes. Sobornos que nunca deberían haber salido a la luz... ...hizo una lista donde fue parar hasta el último yen. ...y guardó los datos en el ordenador personal del Capitán Sawashiro. Y ahora, esa lista está aquí. No esperabas que todo esto se descubriera, ¿no? Eh, comisario, te has puesto blanco como la pared. Los 300 millones de Masumi Arakawa pasaron por muchas cuentas extranjeras. Pero al final, te llegaron a ti y a otros oficiales de alto rango. Todo a cambio de hacer la vista gorda con las actividades de la Alianza Omi en Kamurocho. Y aunque seguir el resto del dinero sea complicado... ...queda bastante claro si investigas un poco la lista. Así que, con las pruebas adecuadas... ...arrestaría a los altos cargos de la policía de Tokio... ...hasta el comisario por aceptar sobornos. ¡Ha arrestado a este hombre y confiscado todas sus posesiones! ¿Qué pasa? ¡He dado una orden! Es demasiado tarde para luchar. Idiota. Ya se la ha enviado el inspector general al cuartel. También le he enviado una copia a un colega de la prensa... ...y le he dicho que se dé prisa. Tic-toc, comisario. ¡Es un farol! ¡No sugerías partido de algo así! ¡Y menos después de que te despidieran! ¿Y la dulce venganza? No, me temo que no es un farol. Es una declaración de victoria. Comisario, el inspector general quiere hablar con usted. ¿Pero qué? Seguro que no aceptaste el dinero solo para conseguir beneficios. Tras la desaparición del clan Toyo, estabas desesperado por proteger la paz de Kamurocho. Cuando Arakawa trajo el oso a mí, la única opción que te quedaba era mirar para otro lado. Desde ese punto de vista, quizás hasta tenías motivos para hacerlo. Pero, comisario... ¿Qué? ¿Aceptaste el dinero? No pudiste evitar llevarte una parte para cubrir tus necesidades personales, ¿no? ¿Cuántos millones? ¿Diez, quizás? ¿Más? Seguro que todo está en los datos. Repartiste tus sobornos para evitar el lío de la tasa de delincuencia y sacaste partido. La ambición es una cosa, pero lo tuyo... ¡Joder! Solo lo hiciste para salvar el pellejo, ¿no? Como en los viejos tiempos, ¿eh, Horinoichi? ¿Ahora te acuerdas? ¡Maldito! Te llevo mucho tiempo esperando a ver que pongas esa cara. ¡Es una trampa! ¡Una conspiración! ¡¿Qué es el responsable?! ¡Soltadme! ¡¿Qué estáis haciendo?! ¡Oh, comisario! ¿Puedo pedirle una cosa más? ¿Te acuerdas de un yakuza que se peleó contigo en un bar de Kamurocho en Nochevieja hace 18 años? ¿Qué cojones? ¡Nada, da igual! Ya se iba a sacar una extra victoria, por decirle eso. Una pena que no te den tus beneficios fiscales ahora y todo eso. Que encima tenía hasta lo de la cuenta esta para retirarse de la policía y tal. Ya que te despidieron por culpa de este tipo corrupto, a lo mejor puedes mandar una carta al nuevo gobernador del partido al que habéis ayudado. ¡Guiño, guiño, codo, codo! La corrupción sigue ahí. ¡Aprovechala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! Creo que ahora vamos a ver el epílogo de cada uno de ellos, ¿no? ¡Sí! Vale, dame un segundo. Me sigue dando miedo lo de... Porque ya hemos estado un buen rato grabando. ¡24 gigas! Venga, debería llegar, debería llegar. ¡Venga! Las prostitutas. Solo están ambas porque es mi amigo, ¿no? Ichiban. Yo soy Uesido, ya tienes sentencia. Cadena Perpetua, por lo visto. Sí. Por hecho, estaba informando al jefe. Masato Arakawa murió sin ni siquiera saber que Saguashiro era su verdadero padre. Y Masumi Arakawa murió pensando que Masato era su hijo. Y que tú eres su verdadero hijo. Qué raro se hace con ese peinado, ¿verdad? ¡Eh, a él no lo erraparon! Bueno, a lo mejor es que en estos últimos 15 años cambió esa política. ¿Una prueba de ADN? Sí, para ver si eres un Arakawa. ¿Por qué no asegurarnos con una prueba? Yo creo que no hace falta, sinceramente. Estás seguro al 90%, ¿no? El jefe al que respetaste toda tu vida es tu verdadero padre. Si lo supieras con seguridad, te quedarías tranquilo, ¿no? Paso, tío. Ya tengo a mis dos padres. ¿Eh? Jiro Kasuga, el dueño del Shangri-La, y Masumi Arakawa. Di que sí, Kasuga. Que tenga o no la prueba no cambie el hecho de que los dos fueron mis padres. Me gusta que sea así. Ok. Debería haberlo imaginado. ¡Oh! ¡Ah, aquí estáis! ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo aquí? Los servicios están empezando. ¡Es un poco más tarde! ¡Es un poco más tarde! Venga, ¡vamos! ¿Qué clase de evento vamos a realizar? Me gusta que sigamos viviendo ahí cuando soy el dueño de una empresa de cientos de millones de dólares. De yenes. A ver, ¿qué pasa ahora? Mira, ahí está el tío este. Es curioso que supongo que vienen más por Arakawa que por el otro, pero... Mira, el viejo jefe de la familia Toya. ¿Cuánto tiempo, Kasuga? Sí. Me han dicho que ha estado ocupado. ¿Ha abierto una empresa de seguridad en Sotenboni? Sí. Ah, ¿no? Sí. Todos esos yakuzas han perdido lo único que sabían. Me estaba preparando para esto desde el principio. Se suponía que Arakawa iba a ayudarnos. Sí, eso me han dicho. Entonces, ¿cuál es el plan, Kasuga? Tu viejo, tiene algunos asuntos pendientes. ¿Por qué no echas una mano en Osaka? Dame un segundo. Hay un montón de ruido en el pasillo. Voy a entrar en la puerta. Ahí estamos. Vale. Ya vuelvo a estar aquí. Y todos atentos a ver si va. Nunca pensé que el perro loco de Shimano me daría un consejo totalmente racional. Hoy es un día especial. Mañana tendré que esforzarme más para equilibrar. Agradezco la invitación, pero ahora... Jincho es mi hogar. Cuando llegué aquí, no era nadie en Kamurocho. Pero al final he hecho muy buenos amigos en esta ciudad. Y si les soy sincero, aún no he empezado a devolverles todo lo que les debo. Toda esa gente que no tiene dónde ir necesita un hogar, ya sea Jincho o Sotenboni. Así que... Todavía estoy terminando el trabajo que empezó el jefe. O así lo veo yo. Están contentos de que no me vaya. Claro, lo entiendo. Me hace sentido. Si. Esos. Pa'ba. Joven maestro ¡Pero no os vayáis sin ella! ¡Ay, espera! ¡Hey! Todo el equipo, la vieja también estaba ¿Qué os traeis entre manos? Bueno, Namba estaba preocupado por ti Pensaba que los rezagados del cantojo intentarían reclutarte Venga ya, te dije que no le contaras eso Bueno, ¿qué dices? ¿Vas a irte de la ciudad? No ¿Por qué no se lo dices? Necesito más alcohol para soltar toda esa mierda por segunda vez Esa es mi representante ahora Contándoles que me quedo Mayence no se puso así de sentimental ¿De verdad dijo eso? ¡Qué hermoso! Ese es el Kasuga que yo conozco ¡Eh! ¿Me incluyó en la categoría de muy buenos amigos? ¡Qué honor! ¡Más le vale que se refirien a mí también! Bueno, a esta señora le debemos mucho también Y a Tenacitas Que está ahora nadando en el río, supongo ¿Qué te dijo? Sigue viviendo, Ichi Empezar desde cero, ¿eh? Me arriesgaré ¿Lo salvó? ¿Será que lo salvó y lo dejó en otro sitio? ¡Ey! Cuando has tocado fondo Solo puedes subir Es posible que hayas sobrevivido, ¿eh? Pero el fondo no tiene por qué ser oscuro y triste Lo único que importa es si puedes levantarte y mirar hacia arriba Ahí verás la luz de la esperanza Tenías razón sobre esa parte, joven maestro Qué buena gente es Kasuga, tío El que merecería que todo le fuera bien en la vida Las ha tenido que basar tan putas Con lo buen niño que es Me cago en todo Con lo buen niño que es Sí, ciertas tendencias violentas Pero con lo buen niño que es No me digáis que no Guardando Vale, una vez terminado Ahora puedes jugar el modo aventura premium Al elegir un archivo de guardado completo Podrás continuar tus aventuras en lugares como Isisaki Jincho y Kamurocho Con todas las habilidades y objetos Que hayas conseguido en la historia de Kasuga Mejora los miembros de tu equipo al máximo Y completa los numerosos desafíos y las mazmorras Más complicadas del juego Entiendo Uh, un lote de objetos premium De atuendos premium Sega Entonces, la historia premium sería desde el principio Pero estando chetadísimo O desde donde ya estamos Con un lote premium De objetos Y trajes Que nos podemos poner Supongo que solo los podremos poner En el sitio de cambiar el trabajo ¿No? O no O los puedo hacer Hmm Espérate Aventura premium ¿Qué pasó cuando hago esto? ¿Sí? Creo que le he dado a activar Los atuendos estos Entiendo que solo podré ponerme los atuendos Veré Solo podré ver los atuendos especiales de trabajo Si vamos a cambiarnos el trabajo O los puedo cambiar desde aquí Me parece que no Pero igual sí Somos un montón Se ven ahí abajo Somos un huevo de personas ¿Quién es el del derecho del todo? Uh, no lo reconozco en esa ropa Ah, que sí Que traen la ropa puesta siempre ahora Uh, te doy la bienvenida A la torre Millenium Final Te felicito por haber Llegado al final de tu largo y arduo viaje Valiente héroe Te has ganado la recompensa Torre Millenium Final Es la fortaleza inexpugnable Donde solo habitan enemigos más fuertes Es decir Que es difícil Les quedarse corto ¿No te parece tentadora? ¿No sientes como te llamas? Si tienes confianza en ti mismo Ve a la torre Millenium de Kamurocho Estaré esperando en lo más alto El manager Mira, van vestidos como en la batalla ¿Sería en equipo? No Sí En plan No Sería en grupo Modific... No Trabajos Claro, yo no le puedo cambiar el trabajo donde quiera Y tampoco le puedo cambiar el traje desde aquí Pero entiendo que ahora Vamos a ir siempre con el traje Vale, pues entonces dame un segundo Porque tengo curiosidad por verlo, ¿vale? Hello, work Hello, my honey Hello, my work Espero de verdad que no me reclamen Por copyright este capítulo Por todo el ending, tío Sería una putada Vale Entonces, si voy a Hello, work Y voy al tema de cambio de trabajo Estamos Aventura Premium Paga ¿Te imaginas? Voy al tema del trabajo Trabajo Vale, aquí sigue con la ropa que ya había Se llama Héroe Verdadero, por cierto Que me parece precioso Vale, ¿quieres seleccionar para llevar fuera de los combates? Vale Ahí estamos Esto era lo que yo quería ver Esto es exactamente Lo que yo quería ver Chicos Muchas gracias por haberme acompañado Todo este tiempo en esta serie Ha tenido sus altibajos En cuestión de visitas y demás Pero yo me lo he pasado como un crío Me ha encantado Ha tenido sus problemillas Mecánicos y de historia Pero para mí ha merecido totalmente la pena Cometí un error cuando dije que no lo quería Cuando me lo ofrecieron gratis Pero creo que se habrá amortizado Después de tantos capítulos Chao Like si os ha gustado Un besazo Un besazo